Aprenderemos a confeccionar un hermoso conjunto para niñas de 4 a 6 años Es ajustable, vamos a realizarlo o a confeccionarlo con esta hermosa tela perforada Color blanco, es stretch, muy bonita También tenemos el forro, lo cortamos guiándonos del patrón al final del video Podrán visualizarlo con más detalle la explicación Es una tela flexible Y cortamos el forro exactamente igual Acá tenemos las partes principales, las dejamos hacia adentro y vamos a realizar la costura por laterales Acá tenemos el forro, también vamos a cerrar laterales del forro Hemos realizado las costuras cerrando laterales Con costura recta, dejando un centímetro También realizamos la costura en laterales del forro Ahora Están exactamente del mismo tamaño Muy bien, tenemos acá las dos piezas, parte principal y forro Y acá tenemos las mangas Son dos, guiándote del patrón Les van a quedar exactamente iguales Vamos a dejar las partes principales hacia adentro y vamos a realizar la costura por acá También del otro lado, costura recta acompañada de overlock Hemos realizado la costura de las mangas Acá tenemos la costura de laterales Tanto del forro como de la parte principal Cerramos parte inferior de las mangas con costura recta y overlock Ahora, para colocarlas acá Vamos a separar estas partes Forro y parte principal Las separamos así Para trabajar con esta parte o esta pieza perforada Lo vamos a hacer de esta manera Vamos a extender la parte de la sisa Por donde está la costura del lateral Y la parte de la sisa de las mangas Colocamos juntas las costuras, así Y vamos a realizar costura recta acompañada de overlock Extendiendo bien esta parte de la sisa También del otro lado Tomando en cuenta la costura del lateral Y la costura de la parte inferior de las mangas que queden juntas De esta manera vamos a obtener mejores resultados También del otro lado Realizamos costura recta Dejando un centímetro y overlock Luego vamos a colocar La parte del forro Por donde está la costura La colocamos por acá Juntitas Así Para aprovechar y realizar de una vez La unión con costura Extendemos bien la sisa del forro La abrazamos con la sisa De la parte principal Juntándolas o colocándolas juntas Con la manga Vamos a realizar de una vez la costura Cosemos Cosemos También del otro lado Hemos realizado la costura Fijando así La parte de las mangas Con la parte principal Y aprovechamos Y colocamos de una vez La parte del forro Así nos queda Esta es la parte de adentro La parte principal Ahora para unir Vamos a realizar la costura En la parte del ruedo Costura recta y overlock Colocando juntas Las costuras Tanto del forro Como de la parte principal De los laterales Realizando la costura Luego de realizar el overlock Doblamos Un centímetro y medio Y pasamos costura En la parte superior También Vamos a realizar overlock Por todo el borde De la parte superior También en las mangas Realizamos overlock En ruedo Hemos realizado la costura Uniendo el forro Con la parte principal Con overlock También en la parte del ruedo Al igual que en las mangas Si no tenemos overlock Podemos realizar zigzag Luego de realizar esas costuras Vamos a colocar ahora sí El elástico Las bandas elásticas Para la parte superior Del escote Tenemos por acá Esta banda elástica Que tiene la siguiente medida De ancho Mide un centímetro Y el largo Que vamos a utilizar Es el siguiente 58 centímetros De largo Esto es para el escote Vamos a colocarlo Acá en la parte superior Primeramente Vamos a unir los extremos Con costura Formando un aro Luego de realizar la costura Vamos a colocarla Bajando Dos centímetros Y realizamos costura Recta O zigzag Estirando la elástica Por todo el escote Vamos a realizar Esas costuras Hemos realizado La costura En la parte superior Fíjense Bajamos dos centímetros Y realizamos costura Recta Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Del elástico Fíjense Que bonito queda Estos lindos faralados Para la parte inferior También colocamos Una banda elástica Unimos los extremos Y abrazamos El elástico Sin pisar la elástica Esta para la parte inferior Abrazamos Y realizamos la costura Sin pisar la elástica Ahora Para las mangas También le vamos a colocar Unos elásticos Lo tenemos por acá Vamos a subir Dos centímetros Al igual que en el escote Y tenemos por acá Esta elástica Es fina Mide medio centímetro Y del largo Mide diecinueve centímetros Son dos Una para cada manga Y para obtener un faralado Vamos a bajar Dos centímetros Así Unimos los extremos Y vamos a irla colocando Estirando Hasta llegar al otro extremo Costura En zig zag Hasta llegar acá Del otro lado Igual Y hemos realizado La costura Fíjense Que bonito queda Al igual que en la parte Del escote En la parte baja Del ruedo Y en las mangas Le colocamos Este elástico Fíjense Que bonito queda Es súper ajustable Muy suave Y cómoda Esta blusa Para niña Vamos a colocarle Un detalle En la parte delantera Son tres botones Grandes Puede ser del color Talla Y textura De su preferencia Acá tenemos estos tres Muy bonitos Que lo vamos a colocar En la parte delantera Vamos a fijarlos Luego de fijarlos Vamos a trabajar ahora Con la parte inferior De este precioso Outfit Para niña De cuatro a seis años Acá tenemos el patrón Tenemos previamente Cortada la tela Una hermosa tela A rayas Con flores Lo cortamos Guiándonos del patrón Que al final del video Podrán visualizar La explicación El doble de la tela Hacia un lado Para que nos quede así Y vamos a realizar Costura Por la parte de la curva Lo cortamos igual Dejamos la parte principal Hacia adentro Así Y vamos a realizar Costura por acá Por la curva del tiro Costura recta Y overlock Hemos realizado La costura Fíjense que bonito Queda Costura recta Acompañada de overlock Ahora vamos a extender Así Colocando juntas Las costuras De la parte superior Y de la parte inferior Vamos a realizar Costura por la entrepierna Vamos a realizar Costura recta Acompañada de overlock Hemos realizado La costura Por la parte De la entrepierna Y nos queda así Luego de realizar Esta costura Ahora vamos a trabajar Con la parte inferior Con la parte superior Para la parte superior Le vamos a colocar Una banda De la misma tela Acá la tenemos Son dos Y tiene de ancho Ocho centímetros Y el largo El mismo largo De la parte superior Del pantalón Vamos a unir Los extremos Con costura recta También Dentro de esta banda Vamos a colocar Un elástico Por acá lo tenemos Esta banda elástica La vamos a colocar Dentro de la banda Mide de ancho 2.5 centímetros Y de largo 47 centímetros Vamos a unir Las puntas Formando un aro Vamos a realizar Esa costura Por acá Y por acá también Hemos realizado La costura Cerrando laterales De esta banda Ya que son dos Para formar un aro Así como se observa También Realizamos la costura En la banda Vamos a doblar Justo a la mitad Doblamos a la mitad Vamos a planchar Para dejar la marca Acá en la parte superior Y dentro de esta banda Vamos a introducir La elástica Así Abrazamos la elástica Y vamos a realizar Costura Sin pisar la elástica Por todo el borde Lista la costura Abrazamos La elástica Con la tela Sin pisar la elástica Fíjense Que bonito queda Esto es para la parte superior A manera de pretina Ubicamos la costura Por acá Y por acá Esas costuras Lo vamos a colocar Con la costura Del tiro Así Colocamos juntas Y vamos a realizar Costura Por todo el contorno Fijando Esta banda elástica Costura recta Y overlock Lista la costura Fíjense Que bonito queda En la parte superior Fijamos así La parte del elástico Con la parte superior De este pantalón Con costura recta Y overlock Esta es la parte superior Del pantalón Miren Que bonito Que detalle También Aprovechamos Y realizamos el ruedo Doblando un centímetro Luego otro centímetro Y pasamos costura recta Por todo el contorno Del ruedo Acá está Fíjense Que bonito Podemos planchar Para obtener Mejores resultados Este es El pantalón Este pantalón Este pantalón Es la parte inferior Que complementa El outfit Del día de hoy Por acá tenemos El top Con una tela Perforada Súper linda Fíjense Que preciosa Combinación Ahora viene Lo más Importante Es ajustable Acá está La parte interna Forrada Súper lindo Y el pantalón Así se observa Mejor Acá lo tenemos Así Se observa mejor Este precioso outfit Tiene su patrón Para niñas de 4 a 6 años A continuación El patrón Acá lo tenemos Guiándonos De este patrón Te quedará Igual Este conjunto Para niñas De 4 a 6 años Ubicamos un plego De papel En el cual vamos A plasmar Las siguientes medidas Luego de trazar El margen Línea horizontal Y línea vertical Colocamos por acá Nuestro punto de partida Para la parte superior Vamos a medir 14 centímetros Y colocamos Un punto por acá Luego de este punto Medimos 4 centímetros más Y colocamos un punto De este punto Bajamos 9 centímetros Colocamos un puntito Por acá Y vamos a unir Estos dos puntos Con línea recta Para obtener así Y la sisa Desde el punto inicial Vamos a bajar 24 centímetros Largo total del top Colocamos un punto Hacia adentro Medimos 18 centímetros Colocamos un puntito Por acá Trazando línea recta Unimos estos puntos Unimos estos puntos Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Por todo el contorno A excepción De esta parte Ya que va El doblez De la tela Vamos a cortar Dos piezas Principales Y dos para el forro Para la parte principal La tela perforada Vamos a colocarle Unas mangas Para ello Vamos a trazar Línea horizontal Y línea vertical Como márgenes Y de este punto Que va a ser nuestro punto De partida Vamos a bajar 10 centímetros Colocando un puntito Por acá Luego De este punto Bajamos 6 centímetros Más Colocamos un punto Y de este punto Hacia adentro Medimos 7 centímetros Colocamos un puntito Por acá Luego Vamos a unir Estos dos puntos Con línea recta En la parte superior De este punto Inicial Vamos a medir 23 centímetros Largo total De las mangas Colocamos un punto De este punto Vamos a bajar 13.5 centímetros Colocando un puntito Por acá Y vamos a unir Estos dos puntos Con línea recta De esta manera Para obtener Esta figura Estas van a ser Las mangas Por acá va el doblez De la tela Y vamos a cortar Dos Una para cada lado Este es el patrón Para las mangas Vamos a colocarlo De esta manera Como se observa En la figura Y de esta manera Guiándote Vamos a obtener El patrón de la blusa Ahora vamos a trabajar Con el patrón Del pantalón Para el pantalón Tenemos por acá El patrón Vamos a ubicar Un pliego de papel Y vamos a trazar Estas medidas Colocamos los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Y colocamos un punto De este punto Medimos 6 centímetros Luego medimos 17 centímetros Y colocamos Otro puntito Del punto inicial Bajamos 18 centímetros Colocando un punto Por acá Y vamos a unir Estos dos puntos Con una línea Semicurva Para obtener Así el tiro Del pantalón Desde el punto inicial Vamos a bajar El largo total Van a ser 45 centímetros Vamos a medir Hasta acá Colocamos un puntito Por acá Así Para que se observe Luego de este punto De 45 centímetros Hacia adentro Medimos 6 centímetros Medimos 6 centímetros Colocamos un puntito Colocamos un puntito Por acá Con esta distancia Luego De este punto Vamos a trazar Una línea Semi curva Un poco curva De esta manera De este punto Hacia adentro Medimos 15.5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Luego Vamos a unir Estos dos puntos Para colocar Por acá El doblez De la tela Vamos a cortar Dos piezas Parte trasera Y parte delantera Con el doblez De la tela Hacia un lado Esto es el patrón Del pantalón Recuerden Para niñas De 4 a 6 años Acá tenemos el modelo Si les ha gustado El proyecto de hoy No dejen de compartir Regalarnos sus comentarios Y hasta el próximo video